Bueno, pues nosotros vamos a seguir chambeando, vamos a seguir adelante, nos vamos a ir sin muchos comerciales porque tenemos muy poquito tiempo, queremos saludar a mi canal Juanito Live Esta noche saludos para mi canal Juanito Live y toda la banda que esta noche nos acompaña Sí, claro que sí, bueno pues vamos con la segunda rola, claro que sí, vamos a chambear a la segunda rola porque para nosotros es un gusto y un placer venir y hacer música para toda la banda que esta noche nos acompaña ¡Vámonos a broso! Para el Charly Ruiz, el mero rolo Vámonos con la segunda rola, esta rola la vamos a chambear muy en especial para la cámara cachonda Aguas con la pinche cámara cachonda porque ya causó como 10 divorcios Tenemos aquí mujeres divorciadas, mujeres separadas por causa de esa camarita que todo lo graba, me cae de madre ¡Vámonos a broso! ¡Grábanmelo Juanita! Mi canal Marcos en vivo ¡Vámonos a broso! ¡Vámonos a broso! ¡Vámonos a broso! Juanito Live Se llama y se titula Por Tu Amor ¡Vámonos a broso! Por Tu Amor ¡Te amo! ¡Vámonos a broso! ¡Vámonos a broso! ¡Vámonos a broso! ¡Escucha qué bonita letra! ¿Cómo dice? Así se llama ese rol Por todos los momentos que contigo viví ¡Ay caramba! Quisiera abrazarte y decirte lo que te haces feliz ¡Ándale Marquito! ¡Ándale Marquito! Sin tu amor en mi vida ¡Ándale Profeta! Extraño tus besos Extraño tu cuerpo Porque extraño todo de ti Quisiera desayunar ¡Como me gusta chambear esa rola! ¡Grávale Juanito! ¡Grávale Juanito! ¡Grávale Juanito! Para sofrir ¡Vámonos a broso! ¡Vámonos a broso! ¡Vámonos a broso! En tu cara bonita de mi mente Nunca vas a salir Por Tu Amor Todavía no te ¡Como me gusta ese pedacito! ¡Vámonos a broso! ¡Vámonos a broso! La hermosa Juanita La Juntos de la Por donde quiera me la encuentro ¡Vámonos a broso! Tu amor mi vida ¡Ándale Charly! No tiene sentido Soy feliz junto a ti Quiero estar contigo ¡Mira que sabroso! Un arroz a capullos El sonido es el tonto Un orgullo Llegamos sonando Los eventos sonidos en Nueva York Esta noche Famos mismo Chavo Ruiz Ahora el famoso evento Juanita Para la hermosa La hermosa Catery ¡Vámonos a broso! La hermosa Elizabeth Cisneros La muñeca El famoso Yeico Sonido misterioso El famoso Belolor Esta noche Para mi canal Juanito Light ¡Que suene! 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 Extraña tus huesos Extraña tu huesos Extraña tu cuerpo En todos los momentos Que contigo viví Quisiera besarte Quisiera abrazarte Y decirte lo mucho Que tú me haces feliz Mira que sabroso Si me tocó ¡Que suene! 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 El Flaco Mix Ahí está el flacazo, chicos ¡El Flaco Mix! ¡Ya se va! ¡Ey! ¡Y! Juanito Light La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York Mira que chula rola Bueno, pues así estamos iniciando Sí, claro que sí, esta noche Para toda la bandana Que pagó su boletito Esta noche Esta noche